¡Hola! Soy LaloBlogs y el día de hoy estamos en un nuevo video para el canal porque tenemos excelentes noticias, así es, más información sobre la actualización de mañana miércoles 14 de julio sobre las mariposas. Si te quieres enterar de todo, pues quédate a ver el video. Recuerda suscribirte, activar la campanita y regalarme un bonito like para más contenido. Bueno, ¡vamos para allá! Para jugar conmigo me tienes que buscar en Roblox como LaloMiAmors, que es mi usuario de Roblox. Y ahora lo que tienes que hacer para poder jugar conmigo es seguirme. Le tienes que dar clic aquí en los tres puntitos y le das en seguir. Y listo, así te vas a poder unir a jugar conmigo cuando yo esté jugando. Bueno, ahora sí, empezando sobre el tema de la mariposa, que ya todos sabemos que va a llegar el día de mañana, pero bueno, los horarios no los sé exactamente. Pero normalmente aquí en México son a las 10 de la mañana, creo que en España como a las 5 de la tarde, en Argentina creo que son como a las 11 de la mañana, no, como a las 12, o sea, al mediodía creo algo así. Pero bueno, ok, la mariposa es una linda, linda pet que va a llegar el día de mañana, pero con una gran, gran noticia. Por fin sabemos el precio exacto y también dónde va a estar para que todos sepan. Normalmente lo ponen ahí, o sea, pero bueno. En donde dijeron que va a estar es aquí, cerca de la entrada de la isla de adopción. Aquí es donde normalmente ponen todos los eventos nuevos que llegan y pues ahí no va a ser la excepción con la mariposa. También va a estar ahí, justamente aquí donde estoy con la vaquita y pues ahí va a estar para que la puedan encontrar. Llega el día de mañana y va a costar 1500 bucks, así es. El precio la verdad es que es muy, muy bueno y sobre todo porque no cuesta Robux, entonces eso es de agradecerse a Adopt Me. Gracias por ponernos una pet de bucks para no estar gastando Robux y pues también los que no tenemos Robux, pues ya no, ¿verdad? Entonces considero que es un muy buen precio. Entonces por 10 mariposas pues te va a costar 15 mil bucks, que ya la mayoría de ustedes seguramente ya tienen ahorrados muchísimos bucks para poderse comprar las mariposas que ustedes quieran. Y yo tengo creo que 17 mil bucks, entonces si puedo regalar aunque sea 3 mariposas haré una dinámica para que puedan ganarse 3 personas, pues 3 mariposas. Y pero ya definiré la dinámica mañana, ¿ok? Y bueno, la mariposa solamente va a estar desde mañana 14 de julio hasta el 22 de julio. Entonces tienes aproximadamente 8 días para poder conseguir la mariposa o conseguir varias mariposas. Y después de esa fecha, o sea después del 22 de julio, pues ya no va a estar la mariposa y va a ser una pet exclusiva. Y sobre todo va a ser muy importante conseguirla pues porque va a costar bugs y va a ser exclusiva por el cumpleaños, el cuarto cumpleaños del team Adopt Me. Bueno, espero que te haya servido bastante esta información. Recuerda suscribirte, activar la campanita y regalarme un bonito like para más contenido e información sobre Adopt Me. Nos vemos en otro video. Bye!